Música Música Como ven, ayer en el rancho en Islahuacán y hoy nos tocó venir para acá a la casa de los suegros Vamos a preparar algo rico aquí con mi suegra Ella nos va a guiar para, bueno, ella lo va a hacer Yo voy a ser su ayudante Va a ser una rica y deliciosa birria y también unos camotes en mi helados y calabaza Así que ya sabrán ustedes lo que vamos a disfrutar este día Y todo esto pues va a ser al horno de manera artesanal Así que, bienvenidos todos y disfruten este video en familia Música 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 ¡Pie de sapo! Mira, se va a salir buena. Pues como dijo mi nuera, primero en el rancho, allá en la vida del rancho y ahora aquí con la señora del rancho. Y pues, ¿qué voy a hacer este día que me acompaña mi nuera? Una birria diferente a la birria que ella hace estilo Sinaloa. ¿Por qué lo hago? Para que ella también aprenda a hacer esta birria. Un día se les antoja una birria estilo de aquí de Jalisco, pues no, de las birrias buenas que hacen los meros birrieros, pero estilo yo. Voy a hacer una birria y pues vamos a empezar a hacerla con los condimentos que ya están viendo aquí. Chocolatito. ¿Le ayudo? A ver mi niñito, agárrala de esta, por favor. Todo el puño de ajos, canelita, cominos y clavos, ajonjolí. Esto es lo que se muele primero porque es lo más durito. ¿Qué es? Cominos, clavos, pimienta, ajonjolí, una prisquita de canela y chocolate. Eso es lo que lleva. Y pues todo esto, miren, dos hojas de orégano, orejón. ¿Mande? Chocolate de tablilla. Sí, chocolate de tablilla. Y dos orejas orejonas, ay, orégano orejón. Y del chiquitín que siempre uso yo. Y pongo esto primero porque es lo que más se tarda en molerse. Y aquí le vamos a poner agua de la misma de los chiles. Y bienvenidos al canal de su amiga y servidora Sebastiana, la señora del rancho. Miren qué guapa anda con su vestidura. Espero disfruten. Es algo que ya hice en varias ocasiones, pero hoy estamos haciéndola para que se vea cómo hago yo la birria y porque va a ser un estilo diferente. Hoy la voy a hacer en horno. Sí, de hecho, a mí nunca me ha tocado verla cuando la hace. Ya la he probado, pero verla así que la está haciendo no me había tocado. Pero pues es una birria muy rica la que hace Sebastiana aquí. La señora del rancho, miren qué guapa anda con su vestidito blanco, bien alegre. Anda de novia. Se puso muy guapa. Ay, gracias, mi hija. ¿Y tú dónde te quedas? A ver, dime. Pues yo ando aquí con el mandil que me escogió, mire. ¿Esto no se lo voy a poner ahorita? Ahorita no. Vamos a ver dónde empiezo. Pues miren, como pueden ver, ya molí todas las especias, que es lo primero que hago. Porque estoy regresando todo el gabacito, de vuelta a la licuadora, para moler con los chiles. Y así queda más el sazón y el sabor de la birria, para la birria. De poco en poquito, para que se muela bonito y no explote la licuadora. Pues miren, ya está el chile. Hoy le pongo ahorita el vinagre, es cuarto de taza de vinagre. Y aquí es pasadito de una tacita de estas. A ver, es más, vamos a medirla para no echar mentiras. Es una taza. Una taza de jugo de naranja. Y le voy a poner este puño de sal. Y voy a ver cómo queda ahorita que la disuelva, que ya le bata con mis manos. Están bien lavadas, ¿eh? Y si no, pues acuérdense que va a salir un poquito más salada. Porque la estoy batiendo con mis manos. ¿Y dónde aprendió a hacer esta birria? ¿Usted quién la enseñó? Pues mira, tengo que ser sincera, como tú fuiste cuando dijiste en un video, que lo que estabas haciendo era de alguien, ¿no? Yo esta birria la aprendí gracias a Dios y a mi hermano Manuel. Él me enseñó a hacer esta birria. El que vive allá en Sanat. Sí, el que vive allá, ahorita ya vive en Maneadero. Gracias a Dios, aprendí de él hacer esta birria. ¿Y los palitos que le pone aquí los de guayaba, para qué se los pone? Mira, aparte de que la protege de que no se queme, da un sazón, un sabor muy bueno. Como curtido. Como que se curte. Y esto es parte, mira, ese es un ingrediente, junto con la naranja, el vinagre, el chocolate, para que no den agruras. Porque mucha gente le da agruras a la birria por los condimentos. Como los clavos, los cominos y las pimientas. Mucha gente le hace daño a las especias. Por eso, y miren, lo primero que se hace, después del guayabito, es poner los huesos. Yo compré aquí, compramos, compramos, este, hueso blanco, para ponerle en el asiento. Otra de las cosas que le da más sabor a la birria, el hueso blanco. Y eso protege de que no se queme. El hueso blanco y todo esto, mija. Y primero acomoda, entonces, todo el hueso. Todo el huesito abajo ahí. Todo. Oiga, y bueno, metiéndose al horno, ya no se bate ni nada. Nada. Así la deja hasta que ya la vas a... Hasta que las horas que tú sabes que tiene que estar. Ajá. Sí, ya no. De por sí la birria no se menea, mija. Aunque esté afuera del horno, no se menea. ¿No le mezclas? No. Yo, por ejemplo, es como el arroz. Ajá. Yo cuando hago sopa de arroz, no la meneo. Hasta que ya está. Ok. Ajá. Es primera vez que yo he visto que le ponen el palito este del guayabo. Ándale. Es algo nuevo. Y mire, esta grasita, como no está tan grasosa la carne, le va a ayudar para que salga buena la carne. La birria. Que no va a estar tan grasosa. Ajá. Va a estar bien deliciosa. Ajá. Eso espero. Que como huele, esté el sabor. Sí, sí, huele rico allá el chilito. ¿Verdad que sí? Como dice, ya huele a birria. Ya huele a birria cruda. Lo del saborcito ya está hecho. Y es espinazo, mija. Ay, perdón. Es espinazo, hueso blanco y carne de... ¿Te acuerdas de qué carne nos dieron? Aldilla. Aldilla, sí. De la más blandita. Le dije al muchacho que por favor nos diera. Ajá. 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 Ahí saludos a la carnicería El Corral. Ajá. Que dijo que pronto iba a tener sus... Unas bolsas, ¿verdad? Sí. Dijo que le iba a... Ah, sí. Que nos van a dar bolsas. Ya es clienta de ahí. Que nos van a dar bolsas del 2024. En vez de calendarios van a dar bolsas. Orale. No, pues así ya... Así... Yo aprendo más así como lo está haciendo usted viendo pues. Porque ya ve que en los videos también lo ha hecho. No, aquí ya viste de cerca. Pero aquí ya vi de cerca. Sí. Ajá. Y también voy a echar ojo a la... Al camote y a la calabaza a ver qué tal. Van a salir. Pues todo lo dulce es bueno. Ajá. Bueno amigos, pues ya está lista la birria. Ya nada más para meterse al horno. Estamos esperando que se hagan más brasas. Y pues en lo que eso sucede vamos a ir acomodando el postre. Es un postre muy de rancho. Muy naturalito. Calabaza. Miren esta calabaza. Es una calabaza que yo... Primera vez que la veo, como dijo, piel de sapo, ¿verdad? Ajá. Piel de sapo. Y su cáscara es muy dura. De hecho se puede agarrar así con una cucharita ahí en mi heladita para comerla a gusto. Vamos a ir acomodándola, eh. Y yo también mientras voy a ir acomodando el camotito. Para que esté listo. Cuando vayamos a poner la birria, también vamos a poner esto junto. Esperemos que no se nos pase de tueste. Porque vamos a ponerlo junto con la birria. La birria lleva más tiempo. Pero como va a ser en horno, vamos a ponerlo junto todos. Todos. Y este postre, ¿en cuánto tiempo estará? Este en unas dos horas. Casi igual que la birria. Más o menos. Dos horas, sí. Así se tarda siempre entonces. Sí. Y como está muy gruesa, mija, va a estar en ese mismo tiempo. Ah. Por todos lados así que se esparza. Sí. La canela en medio. Ajá. Y los piloncillos regados, mija. Ok. Y arriba de los piloncillos le vamos a poner azúcar. Ajá. Sí. Ya no se la voy a poner toda. Es todo para que salga bien en mi, en mi helado. Así la bañas de azúcar, ya le pones la últimos pedazos de calabaza y otra vez piloncillo y otra vez azúcar y ya. Ajá. Ajá. Voy a traer agua, ¿eh? Porque le vamos a poner poquita. No voy a hacer que se... Que pronto se va la vida, que a prisa corren los años. Apenas ayer fui niño, el tiempo pasó volando y de mi feliz infancia solo recuerdos quedaron. Mis hijos ya son adultos y me han llenado de nietos. Y eran que bonito siento cuando me dicen abuelo. Por eso yo no me canso de darle gracias al cielo. No. No. Pues amigos, en vista del clima y del tiempo no vamos a poder mostrarles completamente la comida que hicimos aquí en el horno. El frío está haciendo que se tarde y la calabacita y el camote y la birria no van a estar en el tiempo que habíamos programado. Así que... Lo que sigue. Así que no se pierdan cómo quedó esta birria, estos camotes, la calabaza, que seguramente va a quedar muy rico. No se pierdan cómo quedó en el siguiente video que va a ser para mañana. Los esperamos y que disfruten esta tarde y pues nos vemos en un próximo video. Mañana saboreando la birria con tortillas recién hechas. Así es. Estoy aquí en el rancho. El 12 de marzo. ¿Aquí la hizo? En San Vicente. Ah, ya me acordé. En el jardín. Sí, sí. ¿Le hicieron un póster y todo ahí para anunciarlo o qué? No, pero sí se anunció con un carro con la presentación que iba a tener allí. ¿Y cómo le fue? Bien, todo salió bien. A la gente le encantó muchísimo. A mí me gusta mucho la canción que canta para que sientas lo que sí. Ah, esa también está bonita. Sí, está bonita ahí. Ah, está suave. Sí. Y ahí tiene más calabazas, ¿verdad? Pues hay varias de las que salieron. Mmm. Esas también sirven para enviar, ¿verdad? Sí. Sí, cualquiera de esas están buenos. Mmm. ¿Y este maíz lo usa para volverlo a sembrar? Eh... Sí, para volverlo a sembrar y para echar una tortilladita por ahí. Mmm. Ese se puede cocer y hacerle y está mal entonces. Ajá, sí se puede. Mmm. No, pues qué bien. Sí. Tiene bonito aquí su ranchito. Pues ahí está, ¿verdad? Para... Aquí es donde echa las tortillas. Ándale. Mi papá no se complica la vida de los pájaros, no los da de comer. Oh, de veras, ¿eh? Sí. Sí. Está bien así. Se va y no deja a quien los cuide. Ándale. Cuando vi el video de Ángel. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Qué hacía? Oye, ¿qué hacía? Está bonita. A ver, ¿cuándo lo estrenan? Sí, un día hay que estrenarlo, sí. Sí. Para la otra que vengamos vamos a traer algo para preparar aquí. Ok, ya dijiste. Sí. Aquí lo podemos preparar. Vamos a preparar algo allá con Sebastián. Sí. Que dijimos que íbamos a hacer el asado mazateleco. Ay, de veras. Y aquí vamos a hacer otra cosa aquí con usted. Ah, correcto. Que no se diga más. O las tortillas. Sí, sí, sí. Pues ahí está todo, mira. ¿Verdad? Pues sí. Sí, vamos a venir aquí a hacer algo aquí con usted. Ah, pues muchas gracias, la verdad, ¿eh? Tenerlos aquí en mi ranchito, aquí, ¿no? Ajá. Dice, sería otro, algo pues, un recuerdo, ¿no? Más, ¿no? Para aquí. Para mí y para todo eso, ¿no? Pues sí. Porque han venido muchas, igual no muchas, han venido varias personas aquí. Oye, ándale. Oye, ándale. El canal, así que los reciba. Sí. Sí. Sí, de hecho vi que hace poco lo visitó alguien, ¿verdad? Ándale. Sí, sí, ya viste ahí. Ándale. Ahora faltas tú. Ahora faltamos nosotros, ¿verdad? Y mi hijo Marcos aquí, ¿verdad? Bueno, juntos los dos, ¿verdad? Con presencia de todos aquí. Ajá, sí. Está bien. Sí, vamos a venir aquí a echar unas tortillas. Vamos a calar a ver si nos... Ándale, ¿no? Ole. Si nos salen aquí la echadita de la tortilla. Ándale. De la tortilla. Oye, de verdad, sí es cierto, ¿eh? Ajá. Así es. Uy, está bonito. Sí. Lo que me gusta, ¿sabe qué es de aquí? Me gusta que tiene sembrado, por ejemplo, plátanos, me gusta que tiene limones, me gusta que tiene hierbabuena, que tiene varias cosas útiles. Sí. Y aquí al orgánico, a lo natural. Sí. Que necesita algo y aquí mismo arranca. Si tiene hierbabuena. Que copo chiles, pues ahí está. Que copo cilantro, ahí está. Que copo rábano, ahí está. Que copo nopal, ahí está, ¿no? Ajá. Este salió después. ¿Y qué plátano es este? ¿Es del portal limón? Ándale. Ese mero es. ¿Y este qué es? Mira. Mira. Ándale. Este ya está casi listo. Arrímate ahí para que salgas en punta ahí con el racimote allí. Ya está más grandecito. Ándale. A ver qué tal. Pero, ¿y estos cuándo se cortan? ¿Se cortan así verdes o ya que están maduros? No, por ahí como en febrero van a estar buenos. Todavía le falta rato entonces. Pero ahí va, mire. Ahí va. Ahí luego vamos a venir por un licuado. Ándale. Un vasito de leche ahí por un ladito de la maceta esta de plátano, ¿no? Sí, está muy bonito. Cortándole y tomándole el vasito. Uy. Qué ricura. Ajá. Y luego ahí tiene chilitos también, ¿verdad? Hay chiles también. ¿Cuántos kilos pesará eso? Uy, mano. Este... Yo pienso que algunos... Treinta kilos. Treinta kilos. Veinticinco, treinta kilos, ¿eh? Anda. Es cierto ahí. Veinticinco, treinta kilos, mano. No, pues va a tener buenos platanos. Aquí va a tener que regalarlos porque ya ve que rápido se... Sí. Se echan a perder. Ándale. No se los acaba uno. Sí. Sí. Está otro que no, pero está más chico. Está más chico y es el que sigue, ¿no? Es el que va a seguir enseguida. Sí, este está chiquito. Y aquí lleva más platanitos, a ver si se dan. Mira que sí. Y también este va a dar. Y este otro que está acá, mira. Este y este. Mmm. Así es de que ya de verdad va a haber. Ah, y otra cosa que este es el té de limón, ¿verdad? El zacate de limón que le llaman. Que de usted... Usted de esto hace té. Sí. De esto hacemos el té también aquí. Ese lo llevó para allá. Ajá. Ah, del que pusimos allá. Que yo aquí fui donde conocí esta planta, pues, que el té de limón, yo no la conocía. Y allá ahí está lo que es. Pues, a lo mejor hay, pero no la conocía. Yo, pues, no. Y luego era que decía, aquí está un papayo. Un papayo. Un chayote aquí era. Mira. Ah, era Marco ya. Y son de los... No son de los lisos, no son de los... Espinosos. Espinosos, le dicen eso. Y ya va a echar, ya va a echar guía ahí. Si no, si ves Marcos, digo, ahí se ve, mira. Sí. Ándale, ahí se ve que ya va a explotar la... No, y luego las gallinotas que tiene. No, 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 sí. Aquí hay... Esas sí están buenas para un caldo. Ah, mira. ¿Dónde puse el huevo? Ah, mira. Marcos. Dos huevos allá y dos acá. Ajá. En el suelo. En el suelo y allá está en la caja. Hay como unos siete, ocho huevos. Ahí hay dos. Atrás. Sí, pues, te digo, ahí. Y acá, mira. Aparte. Sí, ahí hay cuatro huevos ya. Ah, pero qué huevos. Esos no, una qué chula. No, no, ya vio. Pues, ¿ya dijiste? Sí, sí, sí. Que no se diga más. Los huevos. Ay. Ah, pues, están bonitas las gallinas. Son de las... De granja esas. Y a ver si alcanzas ya el recorrido para lo demás que tengo acá. Ah. Ahorita, da. ¿Qué tiene allá? Este... Tengo milpa, tengo jitomate plantado, tengo este... Más cilantro, rábanos. Más cilantro, rábanos. Pues, vamos, ¿no? De una vez. Ya que estamos aquí. Mira, vamos a venirnos por aquí. Y aquí está... Ah. No vayas a pisar ahí, Marta. Ahí está el cilantro. Mmm. Aquí tengo la milpa. Y este de aquí. Y aquí sembré más. Va bien bonita. Ajá. Y estos rábanos son rábanos de los grandotes, ¿qué es? ¿Estos? Ajá. Ah. El rábano que crece este de grandote. Ah. Sí, sí. Una vez vi a uno en una película que salió demasiado grande y lo llevaron a un concurso porque, pues... De lo gigante que estaba, pues. A ver qué tan grandes le salen a usted aquí. Sí. ¿Iba a haber elotes en el... ¿A qué? Eh... Por ahí como en... Ándale como en pobrero, más o menos. ¿Y de cuál elote es el que... Es del normal. Del verde. Ahí sembré, pero de este... ¿Cómo se llama? Eh... Sembré del... Tampique... Tampiqueño ahí. Unos grandototes, sí. Oh. Que con uno tienes para pincar unos botes. A mí me gustan mucho los elotitos cocidos, con crema, quesito. Sí. Y aquí está, mira. Va a estar bien, entonces. Aquí está el regadillo. Ajá. Sí. Y aquí, aunque usted diario los riega, ¿verdad? Porque, pues, ya no llueve. No, ya no llueve. El diario les echa a gusto. Cada tercer día. Porque algunos... Por ejemplo, cuando es la temporada no los riegan, ¿verdad? No. Con la pura agua de lluvia. Solito ahí, con la pura temporada de lluvias. Y esto sí los ocupa estar regando. Ándale. Y el rábano ocupa mucha agua. Ajá. Así es de que luego, a lo mejor, una vuelta que ven, se va a tocar comer a lo mejor con un rabanote. Sí. A lo mejor con un pozole, así. Uy. Ándale. Es cierto. Ándale, sí. Ah, pues, tiene muy bonito. Su ranchito me gusta. Sí, aquí está. Mira. Y allá tiene más cilantro todavía. Sí, más cilantro. Y aquí también. O sea, que se acaba aquel, sigue este. Después de este, sigue este otro. Y no, que no se acabe nunca. Ajá. Y ahí tengo este lechuz, este coliflor y repollo. Ah. Mira cómo es, mira. Esa es repollo. Sí. Y coliflor. ¿Cuál es la coliflor? El coliflor viene siendo... No, sí sé cuál es. Sí sé qué es. La planta, decía. Ah, la planta. Viene siendo como este, mira. Este que está orejón. Ah. Sí. Y el otro, que es la hoja más redonda, es el repollo. Mmm. Sí. No, pues, qué bueno que le echa ganas aquí. Para que tenga todo orgánico a la mano. Sí. Ándale. Sí. Y que se le antojan unos palitos también, aquí cerca se va al cerro, ¿no? Ándale. Un poquito bien cortito ahí. No, pues, muy bien. Amigos, mi suegro tiene su canal. Ellos esfuerzan mucho por mostrarles a ustedes videos bonitos, interesantes, que les gustan de aquí desde el rancho. Este, ellos solitos se graban. No tienen un equipo así muy preparado, pero ellos hacen el esfuerzo de grabarse para que los vean desde sus casas. Disfruten este video, su contenido. Y, pues, los invito a que lo sigan en su canal, La Voz del Rancho. Gracias. Muchas gracias. Así como mi suegra que tiene su canal, La Señora del Rancho. Los dos, los dos hacen el esfuerzo por grabarse, por, hacen ese, ese, se esfuerzan por hacerlo solos, porque quede algo bonito, un contenido que a ustedes les agrade, que les guste. Así que, apóyenlos, La Voz del Rancho y La Señora del Rancho. Ay, pues, muchas gracias, Kecia. Gracias. Muchas gracias. No, pues, por nada, gracias a ustedes que, pues, también están aquí para apoyarnos. No, son, somos una familia y, y es, el apoyo es muy bonito entre todos. Sí, claro. Sí, se ve bonito todo eso, ¿verdad? Así es. Ay, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.